La pelota comenzará a rodar en la edición 18 de la Copa Chirripo, el próximo 6 de octubre en la edición 2024-2025. El torneo estaría comenzando el 6 de octubre, primero de dos. Estaríamos arrancando a nivel de las comunidades, no tenemos ningún evento inaugural. Tenemos el congresillo técnico para los equipos, que es donde hacemos las rifas de los grupos. Ya damos los reglamentos y los convenores del torneo el día 21 de septiembre. 16 equipos componen la competencia que promete estar con un alto nivel. Tenemos 16 equipos, formato de dos grupitos de ocho, juegan dos vueltas todos contra todos. De esos ocho salen cuatro, que ya pasamos a la fase de cuartos y procedemos con semifinales. Y la final que está pactada para el 23 de febrero. La gran final de esta copa será el 23 de febrero del 2025 en la cancha de San Gerardo de Rivas a las seis de la tarde. Básicamente, ahí estamos ya listos, estamos con la 18 edición del torneo de la Copa Chiripó. Dándole las gracias a Dios de que nos permite volver a realizar este evento. Y a todas las personas que lo hacen posible, ¿verdad? Porque primero los equipos que son, sin ellos no podemos realizar el evento. Pero después de los equipos hay un innumerable número de personas que están detrás de que este evento se logre dar y que sea un éxito. Y pues nada más que darle las gracias a todos ellos porque usted sabe que esto es a honor, aquí no hay un negocio. Es una cuestión muy a honor de la comunidad. Un aspecto que la organización fomenta en esta copa es la disciplina dentro del torneo. La disciplina por algo el premio que hay es para promover, para que los equipos en verdad lleguen a jugar, como se dice, a lo de ellos. Porque sí, no solo en Copa Chiripó, en otros torneos se ha premiado con buena premiación. Por lo mismo, porque queremos que en verdad los equipos lleguen a jugar, que no hayan problemas en la cancha, que no hayan pleitos, que no hayan problemas fuera de cancha. La presentación oficial de la Copa Chiripó 2024-2025 será el próximo sábado 28 de septiembre.